¡Hola! ¿Qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal de Comiendo Rico y Fácil. Bueno, esta ocasión vamos a hacer unas tortitas de avena con atún. Lo que vamos a necesitar va a ser una lata de atún, avena, cilantro, cebolla, ajo, leche, huevo y un poquito de pan molido. Y para nuestro caldillo vamos a necesitar orégano, si no tienen orégano lo pueden omitir, pueden usar orégano del seco. Y vamos a necesitar ajo, cebolla y jitomate. El jitomate yo lo voy a poner a hervir. Aquí yo tengo un sartén y lo que voy a hacer es dorar un poco la avena, ya está caliente. Y la vamos a poner a dorar un poco porque esto le va a dar un sabor. Yo estoy utilizando de dos tipos de avena, la avena que es entera, que es como esta, y la avena que ya viene en bote, que es de 3 minutos. Y estoy usando las dos. Entonces vamos a que se dore un poquito. Ya que la avena se tostó, ya que soltó su aroma, vamos a ponerla en un bol para seguir nuestra preparación. Bueno, pues vamos a empezar a agregar el cilantro, la cebolla, el ajo y vamos a revolver muy bien para que se integren los ingredientes. Y también empezamos a agregar el atún, también aquí podemos empezar a agregar un poquito de sal. Y vamos a empezar a agregar los huevos para que nos ayude a que se pegue nuestra mezcla. Le vamos a agregar tantita leche, de poco en poco, para que veamos como va quedando de humedad. Y vamos a agregar un poquito de pan. Estas las pueden también empanizar, pero yo digo que es mejor así. Bueno, vamos a integrar y vamos a ir agregando leche de poco en poco. Con esa humedad es más que suficiente. Ahora vamos a dejarla reposar unos 10 minutitos para empezar a hacer nuestras tortitas. Mientras tanto ya tenemos aquí nuestro jitomate que ya hirvió. Vamos a ponerlo en nuestra licuadora. Y vamos a poner la cebolla, el ajo y las ramitas de orégano. Vamos a deshojarlas. Este orégano le da mucho sabor, quien lo encuentre y lo tenga en casa. Si no pueden agregar del otro orégano, de que le ponemos regularmente al pozole. Y vamos a llevarlo al licuador. Bueno, pues por aquí ya está nuestra cazuela con un poquito de aceite caliente. Y vamos a agregarle un cubito de consumé de puré de tomate. Si ustedes no quieren, pueden agregar este sal solamente. Este aceite ya está bien caliente. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer nuestras tortitas. Vamos a empezar a elaborar nuestras tortitas con la mano. O pueden ocupar dos cucharas. Así. Hacemos como que las aplastamos. Y las hacemos así. Y las integramos en el caliente. En el aceite ya caliente. Y vamos a ponerlas así. Y así vamos a hacer con todas nuestras tortitas. Bueno, pues las primeras que ya habíamos echado, ya les vamos a dar la vuelta. Si no se nos van a quemar. Hay que tener a media, a temperatura media, el aceite. Miren qué color toman y saben deliciosas. Pues por aquí ya tengo un plato con papel absorbente. Vamos a sacarlas que ya estén. Estas ya están. Y vamos a dejarlas escurrir. Estas todavía les faltan, que estén bien doraditas. Bueno, amigas y amigos, ya quedó aquí nuestro caldillo. Si ustedes gustan, pueden ponerle un poquito de picante. Yo le puse un poco. Este, pues ya quedaron aquí las tortitas de avena con atún. Están deliciosas. Miren. Ahora, pues podemos agregarlas al caldillo. Si ustedes gustan. Si no, las pueden comer en salsa verde, con unos frijolitos, con alguna ensalada. Si es que no quieren, este así. También las pueden poner poquitita grasa y ponerlas al comal. Para que no se llenen mucho de grasa, si es que no quieren comer tanta grasa. Bueno, esta es mi opción de comida del día de hoy. Espero y les haya gustado. Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse, darme un me gusta. Y nos vemos hasta la próxima receta. Recuerden también visitarme en mis redes sociales, que es Twitter, Instagram y Facebook. Tengo mi nueva página fan. Espero y pasen a darle un me gusta. Adiós.